¡Adiós! Me estoy poniendo, no, 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 me estoy quitando, me estoy quitando, solamente me pongo de vez en cuando, me estoy quitando, me estoy quitando, que no, solamente me pongo de vez en cuando, me estoy buscando, doctor, para que me dé la receta. Para siempre una formancia y ponen precioso de oferta, me estoy quitando, me estoy quitando, solamente me pongo de vez en cuando, me estoy buscando, los doctor, mira la cámara, mira la cámara. Sí, pero mira la cámara, Mariano. ¿Cómo que eres maestro? Ahora vamos. ¡Vamos, Raúl! ¡Vaya, vaya! Se sigue grabando, se sigue grabando. ¡Vamos a localizar! ¡José! ¡Vamos, tenemos la levantamiento! ¡A ver, retro al Currento! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.